¿Qué? ¿Ya se ha ruido? ¿Y estas son las noticias de esta madrugada? Sí. Durante esta madrugada, las aventuras extrañas han aparecido por toda la capital. A ver, que es todo este escándalo... ¡Este está casado en el Manetal! ¡Eso fue lo que yo pensaba! ¿Pero cómo puede ser posible todo esto? La ciudad está toda destruida Nunca olvidaré esto Milo, ¿eres tú mi hermano perdido? Eso a ti no te importa Tú no vas a poder contra mí Tú no vas a poder contra mí Tú no me vas a ganar Algo me dice que esta nave es la culpable de todo lo que está pasando acá en la tierra Es algo muy duro para vivir Pero tenemos que salir adelante y buscar quién es el culpable de todo esto Vamos Chicos, ustedes vayan a otro lugar Según no, no voy a encargarme de lo que se pasó en el camp De quién es el culpable Ya oyeron a mí Vamos No, no voy a encargarme de lo que se pasó en el camp de la tierra